Con 80 años de edad, el agua está a la cintura y apoyado con un bastón, Don Blas camina por el interior de su vivienda haciendo un recuento de todo lo que ha perdido durante las inundaciones de los últimos 15 años. Y es que para el matrimonio Guzmán Zamudio, la vida no ha sido fácil. El desbordamiento del héroe chiquito los ha llevado a perder año con año desde el 2003 lo poco que habían logrado reunir como patrimonio. Ahora más que sus muebles, su vivienda está cayendo en pedazos. Mira, todo lo que ha bajado ya ahorita. De mis muebles está lástima, ¿me dan? Ya mojada tras mojada. Sí, usted ya vio allá adentro el librero cómo está. Ya ha hecho pedazos, ya sí lo captó. Ahorita me lo enseña si quiere bien. Ya ahorita ya de muebles ya no hay. Se están desbordazando por lo mismo de que cada año lo mismo. Lo que se les queda abajo pues al final lo tiran o... Bueno, pues que ya inclusive ya no sirven. Como son cosas de acerín comprimido, no sirven, se echan a perder. Y hay que comprar, es más gasto. Más bien ya los que nos dan, por ejemplo, muchas veces los hijos llegan y nos compran una cosa. La estufa no sirve, si la estufa ya se tapa, no se ya no... A veces estamos cocinando con carbón, ¿por qué? Porque ya no, la estufa no sirve. Con toda una vida a cuestas, ahora el matrimonio Samudio Guzmán se encuentra angustiado, pues ha pensado en cambiar de residencia para evitar las inundaciones. Pero su casa está devaluada y ellos ya no trabajan como para comprar una nueva vivienda. ¿No han pensado en, pues no sé, a lo mejor cambiar su domicilio o...? No, sí, pero como dicen, hay que vender aquí, ¿quién va a comprar? Muy difícil la venda. Muy difícil, muy difícil, aquí hay muchas casas solas. El matrimonio Guzmán Samudio es una de las decenas de familias de colonias ubicadas en las márgenes de los ríos Grande, Chiquito y los cinco drenes de la capital michoacana que se vieron afectados por las inundaciones originadas por el Frente Frío Número 41 y la Onda Gélida Número 9. Para Coasar TV, Sandra Saenz.